Los latinos al parecer están encontrando mejores oportunidades o razones de crecimiento en lugares donde antes no lo habían visto. Lo que ha hecho que ya no se concentren solamente en las grandes metrópolis, señala el American Immigration Council. Ahora se ve hispanos y latinos en todas partes de Estados Unidos, en ciudades más pequeñas e incluso en áreas rurales. Es una tendencia que hemos visto desde mediados del 2000. Obviamente el costo de vida es más alto en áreas urbanas más densas. Así que, como muchas otras familias, los estadounidenses hispanos están buscando opciones con más espacio para vivir, pero también tengan más oportunidades de trabajo. En Pero, según el Centro de Investigaciones Peer Research, los 10 condados que ganaron la mayor cantidad de hispanos entre 2010 y 2020 fueron principalmente grandes condados metropolitanos en el sur y el oeste del país. Hace poco, en 1990, el 86% de los latinos vivía en solo nueve estados. Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas. Aunque la población latina ha crecido en cada uno de esos estados, su porcentaje de todos los latinos en Estados Unidos se redujo al 73% para 2020. Y es que, como destaca Lim, esto podría tener relación con el desarrollo de algunas industrias en el país. Los estadounidenses hispanos también tienden a trabajar en industrias muy específicas. Así que, si piensas en agricultura, en la industria de servicios, de manufactura, estas también son industrias que están presentes en ciudades mucho más pequeñas, especialmente en áreas más rurales. Según el Censo de 2020, los latinos representaban el 18% de la población en Estados Unidos. El experto aclara que dos tercios de los hispanos son estadounidenses de nacimiento, por lo que los datos recolectados no reflejan una tendencia de crecimiento migratorio, sino una reorganización demográfica de esta población. Laura Sepúlveda, Voz de América.